para todos y todas muy buenas tardes les quiero extender una muy cordial bienvenida a este evento académico del área de derecho penal procesal penal y criminología de la facultad de derecho de la universidad de los andes y del grupo de investigación y en derecho y justicia transicional cesare becaría de la misma facultad de derecho el día de hoy y como consecuencia fundamentalmente de las discusiones jurídicas que ha suscitado el debate en relación con los preacuerdos y con en general con el sistema de justicia transicional en colombia a partir de las últimas decisiones no sólo de la corte constitucional sino de la corte suprema de justicia con los profesores de la casa de general en relación con él que hacen compleja digamos sólo del sistema vigente sino que nos plantea retos muy importantes en la práctica del derecho penal colombiano antes de hacer una presentación mínima pues naturalmente quisiera compartir con ustedes el profundo pesar que sentimos hoy por las víctimas de los hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de bogotá y recordar de pronto con los mandamientos del abogado y uno de ellos es justamente tener fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana y como un mecanismo para evitar no solamente la violencia informal sino también la formal en relación con los hechos que han acaecido creo que es el mejor ejemplo que podemos dar nosotros abogados seguir trabajando para construir un mejor ordenamiento jurídico que proteja de todos los andes y por este tipo de eventos seguir construyendo de una manera pacífica comprometida como lo ha hecho siempre la universidad de los andes pero sobre todo con con el corazón en la mano y con los sentimientos que deben acompañar a todas las personas en estos momentos tan difíciles para nuestra sociedad nos acompañan el día de hoy naturalmente la gran profesora paula cadavid londoño profesora de la universidad de los andes desde hace muchísimos años doctora en derecho penal por la universidad externado de colombia magíster en derecho penal por la universidad pompeú fábora profesora no solamente de nuestra casa sino de otras universidades con una experiencia muy importante en materia de litigio profesional yo creo que son las mujeres referente del derecho penal en colombia y tenemos pues el gran privilegio de escucharla el día de hoy con quien tenemos unos lazos muy entrañables desde hace muchos años a quien queremos muchísimo muchísimo también nos acompaña el profesor carlos andrés guzmán no solamente funcionario público sino un reconocidísimo profesor también en derecho procesal digamos su trabajo en la procuraduría general de la nación ha sido referente para todos nosotros y su trabajo digamos como docente en materia de prácticas innovadoras y pedagogía en materia de audiencias es algo que yo creo que deberíamos todos considerar de de primera mano como uno de los grandes referentes en la educación profesional del país y nos acompaña también finalmente el profesor asociado de la facultad de derecho el profesor doctor ricardo molina profesor de la universidad de sevilla en derecho penal y procesal penal no solamente pues también especialista en derecho penal sino en derecho financiero por la universidad pontificia bolivariana y la universidad de antioquia yo creo que una de las personas no solamente más cultas en derecho procesal sino además una de las personas más preparadas en materia de principio oportunidad en este país también unos grandes referentes en este ámbito y que tiene una experiencia vastísima muy importante en docencia y en investigación en derecho procesal gracias a él pues la facultad de derecho ha hecho grandes avances en la profundización de esta área del conocimiento así que tenemos un panel de lujo y sin embargo al profesor ricardo molina para que tenga la amabilidad de conducir este debate como se lo merece muchas gracias por acompañarnos nos vemos al final para la despedida y buen debate bien buenas tardes muchas gracias profesor ricardo posada bien suscribo todas las palabras que inicialmente decía ricardo posada en relación con la con la situación que se está viviendo en bogotá y en colombia el día de hoy vamos a hacer un análisis de una decisión de la corte suprema de justicia de la sala de casación penal que curiosamente trata de un caso de violencia policial un caso que aconteció en bogotá hace aproximadamente 10 años donde dos miembros de la policía nacional privan ilegalmente la libertad una persona se la llevan a las afueras de la ciudad y allí la matan estas personas son procesadas inicialmente por la imputación de homicidio doloso agravado y privación ilegal de la libertad uno de los miembros de la policía nacional se allana a la imputación que se le formula el otro no y se inicia un tránsito procesal bastante extenso y complejo que finalmente termina con esta decisión de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia esto es un ejemplo de lo que decía el profesor posada de que los grandes conflictos sociales los tenemos que tratar de resolver por medio del derecho cuando desaparece el derecho, cuando desconocemos el derecho lo que hacemos es cultivar la barbarie, la inhumanidad, la destrucción del otro y entonces hoy precisamente vamos a hacer un diálogo de altura académica con dos personas que quizá son uno de los grandes conocedores de estos temas en Colombia la profesora Paula Cadavid, docente y gran abogada y el profesor Carlos Guzmán entonces vamos a hacer un diálogo a partir de preguntas sobre esta sentencia de la corte suprema de justicia estoy hablando de la sentencia SP 2073 de 2020 proferida el día 24 de junio dentro del radicado 52.227 con ponencia de la doctora Patricia Salazar entonces vamos a comenzar con este diálogo y en primer lugar le quisiera preguntar a la profesora Paula Cadavid y al profesor Carlos Guzmán ¿cómo consideran ustedes que se encuentra en este momento la regulación de los preacuerdos en Colombia? ¿consideran ustedes que están bien regulados o se requieren algunos ajustes? profesora Paula hola profesor Ricardo bueno buenas tardes para todos gracias Ricardo posada primero por digamos por tu guía obviamente por las palabras de las que me siento muy orgullosa por la amistad y la confianza que he tenido durante tantos años en esta universidad que es claramente mi casa y gracias por los piropos y gracias al profesor Ricardo Morina por la idea, por el tema, las preguntas digamos que esta dinámica es muy interesante y logra ese objetivo de enriquecer el debate esta sentencia claramente genera y da pie para el debate yo creo que al final nos vamos a encontrar con tantos temas que enfrentamos en el día a día no hay posturas uniformes y de pronto no hay salidas claras pero la idea es precisamente aportar a esa discusión entonces voy a la primera pregunta que plantea el profesor Molina yo por regla general tiendo más a buscar la solución en la aplicación de la norma que en la reforma de los presupuestos legislativos es decir a confiar más en que el intérprete bien formado con unas adecuadas intenciones y una adecuada estructura jurídica puede resolver las dificultades y los conflictos de interpretación que la ley provee de manera que la reforma normativa sea el último recurso y que se use realmente cuando se requiere solucionar un problema claro en el trámite y varias razones para eso primero porque cada modificación de la norma genera nuevos debates, nuevas discusiones, nuevas zonas grises y vuelve el problema una bola de nieve que simplemente se traslada a otro inciso o al cruce de otras disposiciones etcétera entonces muchas veces la reforma normativa lo que hace es introducir problemas adicionales y la razón para eso es porque todo el que ha trabajado o ha tenido relación con los trámites legislativos yo tuve la fortuna de pasar un trayecto por el Congreso de la República es evidente que las reformas por bien estructuradas lógicas, coordinadas y ajustadas que se planteen son unas cuando se introduce el proyecto y otras cuando el producto final resulta luego de todo el trámite y el trasegar legislativo de manera que es muy difícil lograr la aprobación de reformas normativas en asuntos tan técnicos como este que nos ocupa hoy que sean satisfactorias y que aborden el problema de manera real y exitosa entonces diciendo esto que creo que todas estas dificultades y de hecho esta sentencia es un ejemplo más han sido introducidas por la jurisprudencia que por la norma misma o sea si nos atenemos a lo que dice el legislador creo que no tenemos tantos conflictos ni tantos problemas en materia de interpretación de los preacuerdos como nos surgen de leer las sentencias de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional pero al margen de eso pues si pensamos en qué podría mejorar si bajo el presupuesto de que el resultado del trasegar legislativo sea satisfactorio yo creería que serviría mucho que hubiera claridad respecto a las causales de los preacuerdos porque en concreto tenemos dos normas el 350 y el 351 que debería ser una sola o sea cuáles son realmente las modalidades viables en materia de preacuerdos además serviría no confundir el allanamiento a cargos con una de las causales de preacuerdo o con cualquiera de las causales de preacuerdos en tanto el artículo 351 en su inciso primero atiende más a un supuesto de allanamiento a cargos que a lo que corresponde el título segundo que ocupa estas disposiciones que son los preacuerdos y negociaciones entre fiscalía y imputado el allanamiento a cargos pues no es ningún acuerdo ni ninguna negociación eso por un lado por el otro también sería útil que una sola disposición se ocupara de los momentos máximos y mínimos de o las oportunidades para acudir al mecanismo de los preacuerdos porque nuevamente ese asunto en concreto está resuelto en dos normas el 350 y el 352 de manera que esto genera discusión más aún porque el 352 en su inciso segundo se mete con otro tema que nada que ver con el momento o la oportunidad del uso del mecanismo que es el nivel de la rebaja confundiéndose otra vez con la causal de allanamiento a cargos entonces si hubiera un poco más de orden en las normas y cada una se ocupara de un supuesto en concreto eso podría generar menos discusiones otro tema que yo dejo sobre el tapete ya pensando en que vamos a plantear mecanismos de reforma es un tema que de fondo y Ricardo doctor Molina no tenemos como unos tiempos pero pues me quito dos segundos más y es un tema que a mí me preocupa porque lo veo en la práctica con mucha frecuencia y es que surtida la audiencia de formulación de imputación si el imputado ahora no quiere allanarse a los cargos porque está ya trabajando sobre la base de un preacuerdo preacuerdo que no se pudo haber tramitado con anterioridad a la audiencia pero que si puede haberse ya acordado entre la defensa y la fiscalía no se allanan a los cargos pierde esa oportunidad y si acto seguido la fiscalía uno porque me ha pasado en carne propia cambian al fiscal al día siguiente y el nuevo dicen preacuerdo ¿cuál preacuerdo? no quiero hacer ningún preacuerdo con usted puede pasar eso o puede pasar que no pues por política cambiamos un poco la aproximación al tema y ya no queremos hacer un preacuerdo contigo o puede pasar que el juez impruebe el preacuerdo en ese sentido yo creo que la norma sí podría reactivar la oportunidad si estamos hablando de un preacuerdo entre la imputación y la acusación en la oportunidad de obtener el máximo de la rebaja por allanamiento a cargo si se presenta alguna de estas circunstancias es como un planteamiento de una idea de restablecimiento del derecho al procesado en caso de que algo de esta naturaleza suceda eso serían como las ideas profesor Molina y no 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 más porque tenemos poco tiempo profesor Guzmán la misma pregunta usted considera que esto se encuentra bien regulado o pondría alguna reforma de acuerdos y la justicia premial en la ley 906 sí bueno primero buenas tardes muchas gracias profesor Molina por abrir este espacio por habilitar esta posibilidad de dialogar sobre una esencia que se ha generado algunas inquietudes y sobre todo algunas malas interpretaciones y pues muchas gracias también por ser posada no solamente por la generosidad de sus palabras sino además pues por el respaldo y por todo el apoyo que hace usted a estos eventos realmente muy importantes y un honor siempre estar con la doctora Paula compartiendo esos medallos claro hay unos hay unos temas que pues siempre van a generar inquietudes sobre todo en materia de acuerdos pero yo creo y coincido en esto con la profesora Paula que lanzar el tema una reforma legal siempre es un disparo al aire porque no sabemos que podría salir de esa reforma al final de los días en cambio sí yo sí creería que hay unos puntos que sí son fundamentales reformarlos ni siquiera tiene que ver con el tema central del debate sino sobre ciertas restricciones legales que haya la posibilidad de alcanzar rebajas incluso con una imprecisión también en la SU 479 del 2019 donde dije por allá en un pie de página que no procedían los peracuerdos en ciertos delitos eso es algo impreciso lo que no proceden son ciertas rebajas pero la imposibilidad de obtener rebajas o de limitar esas rebajas sí ha sido perverso para el sistema penal por ejemplo la ley 1098 artículo 199 la ley 1121 artículo 26 la ley 1651 la ley 1453 estas leyes lo que hacen es limitar de alguna forma la posibilidad de obtener algún tipo de rebaja o por lo menos una rebaja significativa en materia de acuerdos ojalá algún día se repensara el tema de que no se pueden alcanzar rebajas por esta clase de delitos o que las rebajas sean unas rebajas por lo menos decentes menciono la última de las leyes la ley 1453 por ejemplo señalaba o señala en su redacción original que procede de una cuarta parte de la rebaja respectiva según la etapa procesal esto nos dice que la persona va a tener una persona capturada en flagrancia va a tener una rebaja del 12% del 8% según la etapa procesal esto es francamente absurdo primero porque atacaría más drásticamente al delincuente de calle del delincuente común y segundo porque le haría un tratamiento más o le estaría dando un tratamiento más privilegiado al delincuente de cuello blanco que nunca va a ser capturada en flagrancia entonces yo creo que esas normas por ejemplo no es un verdadero ejercicio de racionalidad legislativa si se pudieran quitar esas normas que limitan la posibilidad de obtener algún tipo de rebaja o algún tipo de rebaja significativa yo creo que ayudaríamos mucho lo que hoy tiene con gestión a los jueces penales en todo el país son cierta clase de delitos no sabemos si se van a ganar no sabemos si se van a perder no sabemos si se va a dar algún tipo de justicia en estos casos y que por tanto permitir las salidas alternas de estos procesos con unas rebajas así sea mínimas así sea algún tipo de rebaja sería algo que pudiera ayudar a aliviar un poco el sistema bastante condicionado que se encuentra y claro yo también creo que es importante revisar el artículo 349 porque el 349 mi interpretación y eso debería por ejemplo actarlo la ley y ojalá la jurisprudencia lo revise en algún momento el 349 no creo que establezca un presupuesto para poder allanarse o para poder preacordar yo creo que es un elemento a considerar por efectos de la rebaja incluso la posibilidad de 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 la rebaja de la pena pero no creo que sea un presupuesto para aceptar cargos ni para preacordar no creo que eso pueda impedir la posibilidad que yo que yo que tengo tengo el derecho a tener un juicio como ciudadano entonces me anulan ese derecho a esa derecho a renunciar a esa posibilidad de tener un juicio si yo no quiero que tener un juicio y que me condenen ya como me van a poner a mí una cortapisa para ser condenado anticipadamente creo que esa esa lectura del 349 por lo menos debería variarse y si no que sea la ley la que lo la que lo aclara en ese aspecto muchas gracias luego de escuchar las respuestas que nos ofrecieron los profesores Paula David y Carlos a mí se me antoja lanzar una idea al aire yo creería que de conformidad con esto podemos pensar o revisar la regulación que había de estas formas de justicia premial en legislaciones pasadas por ejemplo cuando uno mira el decreto 2700 del 91 uno ve que había una regulación más precisa de la sentencia anticipada y de la audiencia especial instituciones que serían asimilables al allanamiento y a los preacuerdos del día de hoy y en relación con lo que decía la profesora Paula de precisar las causales frente a las cuales procede el preacuerdo y las rebajas se me antoja que sería un buen modelo fue cuestionado en su momento pero yo creo que a día de hoy sería un buen modelo lo que precisamente la ley 81 del 93 mencionaba beneficios por colaboración eficaz donde digamos que desde la perspectiva normativa se trazaban unas matrices y se decía de antemano que se podía negociar y que rebajas implicaban y además en relación con lo que dice la profesora Paula no cercenar la posibilidad de que la persona acepte la imputación una vez se frustre un reacuerdo creo que también hay un buen ejemplo de esto en el decreto 2700 del 91 y en la ley 600 de 2000 cuando a la persona se le permitía aceptar a través de sentencia anticipada su responsabilidad penal hasta antes de cierre la investigación con derecho a una rebaja o una tercera parte cualquiera fuera el evento que ocurriera ahí bien pero pasemos a las otras preguntas que teníamos para el día de hoy y esta sentencia que estamos analizando toca uno de los temas centrales que es lo que denomina el sustento de la hipótesis factual el sustento de los hechos que se supone debe concretar la fiscalía al momento de formular imputación y de formular acusación que es uno de los referentes para establecer el ámbito posible de la negociación en los preacuerdos bien la pregunta que les hago a ustedes dos es si no hay un control material de la imputación y tampoco hay un control material de la acusación ¿cómo es posible determinar el sustento factual a partir de la cual la fiscalía puede celebrar preacuerdos? es decir ¿cómo delimitar ese sustento factual para evitar que la fiscalía infle imputaciones? la corte en esta sentencia como en otras como en otras ha dicho que la fiscalía debe hacer un ejercicio de autocontención pero yo creo que en el Estado de Derecho la autocontención es una exigencia para los santos nosotros necesitamos son contenciones normativas con efectos jurídicos la pregunta es ¿cómo establecer un control frente al sustento de la hipótesis factual que presenta la fiscalía para evitar que se inflen las imputaciones? profesora Paula yo propongo un sistema de alternancia que está tan de muda y si quieren podemos el profesor Carlos si te parece puedes dar como primero tu opinión y yo sigo y así nos vamos alternando para no ir yo primero siempre perfecto como en las champions de ida y vuelta si a mi me gustaba la propuesta que la doctora Paula pudiera hablar primero para yo poder referirme a lo que ella dice primero el ministerio público y luego la defensa bueno muy bien muy bien estamos de acuerdo con que está bien el tema de la alternancia si hay un tema básico claro la preocupación siempre va a ser que la fiscalía pueda hacer por exceso por defecto una mala imputación esta siempre va a ser una preocupación latente y mientras no tengamos nosotros la posibilidad de controlar materialmente la imputación y aunque la imputación en muchos de nuestros países de la región y en algunos modelos de Estados Unidos no es controlable porque simplemente se comunican unos hechos si existe un control por ejemplo de la acusación en algunos estados lo que pasa es que esto requeriría una reforma tal vez constitucional para la acusación no tanto para la imputación porque donde donde se centran donde se fijan un poco mejor los cargos es en la acusación en nuestros modelos por lo menos ahora el modelo de autocontención o la propuesta de autocontención implicaría que exista una responsabilización del fiscal eso que implica que los fiscales deben ser conscientes de su papel y su principio de objetividad al momento de imputar los cargos insisto tanto por exceso como por defecto pero si nosotros no tenemos modelos de responsabilización hacia los fiscales en materia de imputación pues vamos a tener muchos problemas de información fiscal me está imputando pues esto debe constituir o por lo menos una una información a la fiscalía si no es que una falta disciplinaria o incluso en los casos donde existe algún tipo de de maniobra adicional un tema de fraude procesal o algún otro comportamiento que se pueda atribuir en este caso pero lo cierto es que sí es cierto que una de las preocupaciones es esta claro los controles deberían existir y debería existir tal vez como sucede por ejemplo en algunos estados de Norteamérica que son sistemas donde hay unos controles internos unos controles sistémicos a la acción de la fiscalía entonces por ejemplo en Estados Unidos lo que ocurre es que cuando un fiscal ejerce la acción penal pues siempre existe como una especie de validación tanto al ejercicio como la disposición un fiscal en algunos estados no en todos pero en algunos estados el fiscal tiene unos lineamientos claros sobre cuál es la propuesta que va a hacer y cuáles son los cargos que va a finalmente imputar y esto lo hace a través del supervisor sería el equivalente a nuestro jefe de unidad nuestro director de fiscalías y esa posibilidad de tener una validación de su trabajo podría funcionar en Colombia claro yo sé que aquí en Colombia los fiscales tienen demasiados casos y demasiado trabajo y que un jefe de unidad no podría revisar todos los casos y todas las imputaciones que un fiscal hace pero sí podría ser una suerte de control de calidad de lo que está haciendo los fiscales ¿cómo podría funcionar esto? es sencillo simplemente el fiscal va a tomar el jefe de unidad o el director va a tomar unas muestras representativas de lo que está haciendo sus fiscales y va a ir identificando dónde pueden existir patrones de inflación o deflación de cargos pues para algo está el jefe de unidad o para algo está el director de fiscalías para hacer precisamente ese control de gestión institucional y de todas formas deben existir ciertas alertas por ejemplo cuando un fiscal solicita una preclusión hay que revisar por qué está solicitando la preclusión si ya hubo una imputación por qué razón hubo una imputación y luego a continuación una preclusión de hecho en mi actual una de las cosas que más me llama la atención es el ajuste de legalidad porque ese ajuste de legalidad significa que algo no funcionó bien y pueden ser básicamente tres cosas o no existía evidencia suficiente para imputar e imputó y lo hizo de una forma no muy responsable y eso merece también algún tipo de cuestionamiento o apareció evidencia nueva lo cual podría ser razonable o simplemente amaneció pensando que el mundo era diferente y eso también debería tener algún tipo de explicación y no quedarse con simplemente no voy a hacer un ajuste de legalidad y como que nadie controla por qué razón una imputación y sobre todo porque y eso tiene una trascendencia muy importante y es que la la imputación tiene efectos bueno tendrá algunos efectos por ejemplo para temas de prescripción de la acción penal o para provisión de la general pero la imputación va a ser la base de una audiencia posterior que es la audiencia de medida de aseguramiento entonces cuando un fiscal por ejemplo hace un ajuste de legalidad o nos quita un cargo para efectos de la acusación entonces hay que preguntarse bueno pero entonces la medida de aseguramiento sobre la cual se construyó esa imputación o mejor que estuvo respaldada por una imputación entonces ¿dónde quedó? ¿cómo quedaría esa medida de aseguramiento? y ahí por ejemplo la medida de aseguramiento pues obviamente el juez sí tiene algún tipo de control pero si existen algunas alertas que debe tener la fiscalía como institución que podrían hacer un ejercicio de seguimiento de su misión de actuar con objetividad al momento de imputar insisto tanto por exceso como por defecto bien profesora Paula bueno yo tengo parto de un punto que introduce el profesor Carlos que me parece muy pertinente y yo creo que eso da pie para un conversatorio entero como tema único y es ¿cómo vamos a solucionar el asunto de la discusión del control de las actividades de los fiscales? porque eso es un problema hoy en día que no ha tenido resolución recientemente hemos oído críticas pues porque ahora todos los periodistas son penalistas ¿no? ya está uno prende el noticiero y ya le están analizando las causales de legítima defensa bueno pero recientemente hay sobre el tapete una discusión de si los fiscales pueden recibir instrucciones de sus superiores o no de si los superiores pueden revisar los casos de los inferiores o no porque la fiscalía tiene una característica estructural muy particular en tanto es una organización piramidal en cuanto la constitución política le otorga las funciones a la entidad o al fiscal general con lo cual los fiscales son exdelegados y en virtud de una delegación pues hay un control evidentemente en una estructura organizacional pero pues también tienen autonomía por lo cual ahí digamos eso está por resolverse yo creo que aprovechando los planteamientos que hace el profesor Carlos yo sí creo que esto en la fiscalía tiene que haber una solución y tiene que ponerse orden en cuanto a la gestión de los fiscales y por una razón muy básica y no ni siquiera deficiencia que debería ser la primera sino de seguridad jurídica es que no puede ser que al procesado cualquiera que sea si le tocó el fiscal A le fue bien y si le tocó el fiscal B le fue mal porque entonces el uno sí cree en el principio de oportunidad y el otro no o si le tocó un fiscal más comprensivo con el análisis de la antijuridicidad puede tener una salida y si no no entonces es un tema digamos que al margen de que la aplicación de justicia tiene una gripe si se trata de la interpretación de la ley todo lo que queramos pues la fiscalía como entidad debería brindar ciertos márgenes de seguridad jurídica entonces eso es un tema lo segundo es que ese tipo de desviaciones en la ejecución y el cumplimiento de las funciones oficiales y las funciones públicas como es el caso de la pregunta no debería ser lo que nos lleve a resolver el problema de fondo porque claramente estamos hablando de que si un fiscal no digo que no pase claro que pasa incluso incluso en punto de las medidas de aseguramiento es decir antes de la imputación venga yo le pido o no le pido medidas según si usted se va a llenar o no a los cargos eso pasa o yo le voy a formular imputación por estas 15 circunstancias de agravación a ver si luego con un preacuerdo le quito una eso también pasa pero lo que digo es que esa desviación en el ejercicio de la función no debería ser lo que nos lleve a analizar el fondo de el deber o el no deber ser de la adecuación típica y yo creo que en eso deberíamos hacer un esfuerzo por seguirnos al rol de quien interviene en la actuación es decir el juez de la república tiene un rol específico un rol constitucional de impartir justicia y el juez de la república se pronuncia el juez de conocimiento se pronuncia a través de sentencias aplica la justicia en la sentencia evidentemente el juez va a poder controlar si ese preacuerdo tenía un fundamento probatorio suficiente para condenar o no eso es su función constitucional lo tiene que hacer pero así como que el juez se tenga que meter a decirle a la fiscalía si es que ese supuesto fáctico y las evidencias que tenía a la fecha suponen es la adecuación típica de este otro delito y no de aquel como es el planteamiento que se introduce con la sentencia a mí eso me parece muy peligroso y es de nuevo atengámonos al rol la fiscalía es la dueña del ejercicio de la acción penal la fiscalía es la que tiene que adelantar la labor de indagación recaudo de evidencias material probatorio con base en ese ejercicio la fiscalía tiene que llegar a una hipótesis fáctica y esa hipótesis fáctica tiene que ser aquella objeto de imputación que al juez le parezca o no que la adecuación típica fue correcta eso es asunto de otro rol entonces yo creo que que un poco el punto es que al margen de las desviaciones en el ejercicio de la función deberíamos atenernos al rol de cada uno de los que intervienen en la actuación la defensa tiene su rol la fiscalía tiene su rol y el juez tiene el suyo y no por solucionar posibles desfases en el ejercicio de los que intervienen introducirle facultades al otro en este caso al juez para que corrija lo que no le corresponde porque eso genera unos digamos rompimientos en la estructura del proceso que afectan la igualdad de armas y que afectan el elemento nuclear que nos tiene que ocupar aquí que es el derecho de defensa entonces sería un poco la respuesta bien en relación con esto que que acaban de decir ustedes pues a mí me surge una inquietud uno cuando cuando lee las providencias de la corte suprema de justicia sobre estos temas son empáticos en decir que por ejemplo no hay un control material de la acusación porque es un acto de parte de la fiscalía por tanto el juez no puede intervenir ahí como lo acaba de proponer a profesora Paula y digamos que eso sería sano en principio dentro de un proceso que se precie de ser acusatorio sin embargo uno se pregunta ¿por qué si se supone que la fiscalía realiza libremente estos actos de investigación a efectos de construir la hipótesis práctica sobre la cual formulará la imputación y la acusación ¿por qué la fiscalía no puede modificar los cargos libremente? si se entiende que es un acto de parte y en cambio cuando la fiscalía en etapa de juicio pide absolución el juez condena oficiosamente y se supone que estamos en un sistema acusatorio eso pareciera ser como algo paradójico surgido de las enunciaciones teóricas de la corte pero en contravía de sus prácticas profesora ¿qué opina usted de esto? de que la fiscalía no tenga libertad pero que el juez durante el juicio se puede entrometer dentro de los que se supone que son actos de parte de la fiscalía es que esa es esa es esa es mi gran preocupación y es que estamos rompiendo la estructura de los roles de quienes intervienen en el proceso y eso es claramente caro costoso para el derecho a defensa que es el primero a ser llamado a protegerse entonces tenemos aquí un montón de argumentos que pueden ser muy loables que pueden quedar muy bien y ser objetivos digamos muy válidos para la administración de justicia pero que terminan generando vicios y yendo más allá de lo que la ley dispone porque porque voy a voy a a un ejemplo que es volviendo a a la sentencia cuando cuando la ley cuando la sentencia reclama que es que hay que apelar a un montón de criterios adicionales a efectos de un término que no solo me parece horroroso sino que está absolutamente implado de a prestigiar a la administración de justicia pues vamos a ver en dónde es que el legislador habla de eso de a prestigiar a la administración de justicia y lo que dice es básicamente en el 348 inciso segundo que al celebrar los preacuerdos el funcionario cuál el fiscal ese es el que los celebra debió observar sus propias directivas las de la fiscalía y que esas directivas se generaron con el fin de a prestigiar la administración de justicia y siguiendo la política criminal qué es lo que pasa pues que es que la fiscalía así como es el dueño del ejercicio de la acción penal es el dueño de la decisión de si llega a un acuerdo o no entonces si el fiscal no quiere llegar a un acuerdo no llega a un acuerdo y no hay nada que hacer si va a llegar a un acuerdo ok consulte sus directivas y si esas directivas buscan a prestigiar a la administración de justicia fantástico pero ahora que el juez apele a esos criterios que no son de ley sino son aquellos que deben generar las pautas al interior de la fiscalía de acuerdo a sus propias estructuras de política criminal a sus propios análisis de mecanismos de descongestión a esos criterios que planteaba el doctor Carlos para resolver su plan de acción en el curso de los procesos que la fiscalía lo hago es muy bien pero que el juez empiece a utilizar esos criterios que no son de ley que no son de ley para resolverle la planilla al otro rol del proceso eso va en desmedro de los derechos del ciudadano y eso es lo que no puede pasar y entonces termina termina viéndose al argumento que es el cajón el cajón en el que todo todo cae todo análisis del sistema acusatorio colombiano cae ahí es que a lo que pasa es que nuestro sistema no es estrictamente acusatorio el nuestro es muy particular y es colombiano y entonces pues entonces sí entonces el juez sí puede hacer un control material y el juez sí puede introducir valoraciones que no le competan a la fiscalía porque nuestro sistema no es del todo acusatorio es que si rompemos el principio acusatorio no es que no sea del todo acusatorio es que no es acusatorio y esa es la conclusión a la que se lleva con ese planteamiento doctor sí profesora Pablo escuchando con lo que usted dice con esa famosa expresión de aprestigiar la administración de justicia no sé se me antoja que eso es más o menos como que ir a lo a lo que llaman el estado de opinión a efectos de estimar si procede o en una decisión judicial y sabemos que el estado de opinión es una conceptualización que no puede ser admisible lo que es un estado de derecho estamos en un estado de derecho y no un estado de opinión un estado subjetivo de que nos parece o no nos parece que tenemos buena o mala imagen profesor Carlos Guzmán le vuelvo a preguntar la pregunta se supone que estamos en un sistema acusatorio un sistema acusatorio y la corte suprema en muchos pronunciamientos insiste en que la acusación es un acto de parte bueno y que porque es un acto de parte no tiene control material perfecto eso es válido pero insisto por qué si la corte dice que la acusación es un acto de parte luego se entromete con la variación de los cargos que hace la fiscalía en un preacuerdo y otra pregunta en relación y en esta misma idea por qué la acusación es un acto de parte cuando la fiscalía pide durante el juicio o absolución no obstante eso muchas veces los jueces condenan si ese es un punto que yo creo que todavía genera muchas discusiones sobre por ejemplo la posibilidad del fiscal de solicitar absolución y que el juez pueda tener una posición diferente y pueda condenar a pesar de la solicitud de solución y hay unos argumentos a favor muy sólidos también por ejemplo en función del artículo 448 en materia de congruencia pero si hay que aceptar es una pequeña precisión es que no hay una es cierto que la fiscalía tiene y aquí hay que ser muy preciso la titularidad del ejercicio de la acción penal la titularidad del ejercicio de la acción penal es decir es titular para promover la acción penal pero no creo que sea dueño de la acción penal esto que significa que cuando la fiscalía decide por ejemplo no imputar o mejor cuando decide archivar eso tiene controles tanto así que la corte constitucional señaló que cuando la fiscalía decidió archivar un caso sin más sin más las víctimas o el ministerio público o por alguna otra circunstancia denunciante podría promover que eso fuese revisado por un juez de garantía significa que ahí desde incluso desde la fase más incipiente del proceso como la indagación preliminar existe la posibilidad de controlar una función judicial y es una función judicial en este caso porque la fiscalía tiene funciones remanentes judiciales pero en este caso una función pública y lo que hay que tener claro es que aunque pueda ser titular en el ejercicio de la acción penal no tiene no es dueño del sentido de justicia si esto es así significa que toda la actividad tanto de fiscalía como de cualquier autoridad pública está sometida a controles y esos controles implican que no necesariamente te van a dar la razón en todo tiempo por ejemplo si va a acudir a una preclusión tiene controles el fiscal no puede desestimar los cargos porque sí si va a acudir a un principio de oportunidad tiene controles si va a de alguna u otra forma a dispor de la acción penal siempre la dispor de la acción penal va a tener controles lo mismo va a pasar y ahí va a ser la discusión cuando declina los cargos ya en desarrollo del juicio oral de hecho cuando uno revisa cómo está estructurado el proceso penal a mayor paso a mayor avance del proceso más rígidos son los controles que existen y el último control es el control más sensato que debe existir en un proceso penal es la sentencia de hecho cuando uno uno piensa en justicia casi siempre piensa en juez y en sentencia porque la sentencia es el momento digamos nodal de la definición de un caso claro yo particularmente tengo muchas dudas de esta regla de si el fiscal pide absolución el juez puede condenar tengo muchas dudas pero sí tengo absolutamente claro que no existe una absoluta disponibilidad de acción penal fíjense que por ejemplo en Colombia a diferencia de otros modelos que esto una cosa son sistemas y otra cosa son principios a diferencia de otros modelos acusatorios en Colombia por ejemplo el fiscal no tiene el retiro de cargos no puede llegar a una audiencia de juicio diciendo ah ya sabe que yo no quiero seguir más con el segundo présteme la carpeta y me voy para la casa no en Colombia no existe esa posibilidad de retirar los cargos porque precisamente a más avanzado el proceso más controles existen sobre toda la promoción de la acción penal que ya en su momento incitó la misma fiscalía pero claro este es un tema que yo sé que existen muchas discusiones sobre cuál es por ejemplo la trascendencia de estos dos aspectos sí pero en relación con eso quedaría la sensación de que la corte dice una cosa pero luego hace otra yo estoy de acuerdo con los controles pero que haya sensación que uno en ciertas hipótesis la corte ha de entender que frente a los actos de parte no proceden controles pero después en otras situaciones sí hay controles yo sería partidario de un deber ser como el que usted propone de unos controles escalonados y progresivos a mayor compromiso a mayor restricción de libertad mayor control pero lo curioso es que no obstante que eso debería ser así la corte en algunos casos dice si hay controles y no hay controles y pareciera ser que lo acusatorio se va perdiendo y se va volviendo esto un poco inquisitivo porque los jueces empiezan a controlar según les convenga ciertos actos bien continuemos aquí con estas preguntas la corte dice en esta sentencia que la modalidad de preacuerdo que suele generar mayores dificultades en la práctica tanto por la transgresión al principio de legalidad como por su utilización para conceder rebajas punitivas desbordadas es aquel que consiste en el cambio de la calificación jurídica sin base práctica orientado exclusivamente a la disminución de la pena de hecho sobre esta pregunta es que gira el problema jurídico planteado el problema jurídico planteado por la corte delimitado en esta sentencia tiene que ver cuáles son los límites de la fiscalía al momento de celebrar preacuerdos para conceder beneficios punitivos bajo la modalidad de cambio de la calificación jurídica específicamente cuando se trata de delitos graves cometidos en contra de personas vulnerables la corte nos dice que esto es un asunto problemático profesor Guzmán usted ¿qué opina al respecto? ¿está de acuerdo con esto que manifiesta la corte y por qué? pero en qué es que ahí como que tuvimos varios aspectos ¿cuál de los aspectos como más centrales en este caso? realizar preacuerdos dice la corte sin respetar las una calificación jurídica en el preacuerdo sin respetar la base práctica únicamente orientado a una disminución de pena la corte dice en esta sentencia que este es el problema más grave que hay y donde hay más desregulación de los preacuerdos y donde se presentan dice la corte rebajas punitivas desbordadas cambio de calificación jurídica sin base práctica orientado exclusivamente a la disminución de la pena sí esa es la preocupación de la corte porque y aquí es un buen momento también para aclarar un poco lo que se ha entendido de la decisión porque mucha gente piensa que los preacuerdos ya desaparecieron o que no se puede imponer la pena del cómplice en fin y creo que eso es tal vez una lectura no en su caso porque usted lo ha leído perfectamente sino esta es una de las lecturas que tal vez no es la más apropiada las posibilidades de hacer un preacuerdo donde se imponga la pena del cómplice por ejemplo siguen existiendo o donde se se imponga la pena de un delito quitándole un agravante se pueden hacer sin mayor problema o reconocerse un atenuante siempre y cuando pues no sean rebajas desbordadas ni tampoco sean rebajas prohibidas por la ley con esos dos esos dos líneos ay bueno y que tenga en cuenta la etapa procesal pero sí claro la gran preocupación va a ser es que no me cambie la verdad de los hechos no me cambie no me sacrifique tanto si me está sacrificando justicia porque no le va a imponer la pena que naturalmente le correspondería lo cual es válido no me sacrifique la verdad no me diga que la persona por ejemplo el delito quedó en tentativa pero la persona falleció porque entonces usted está declarando que la verdad es que la persona está viva cuando usted la está viendo que falleció entonces de alguna forma la invitación que hace la corte suprema de justicia es a que revisemos un poco lo que estamos sacrificando en estos casos incluso con algunos con algunas preocupaciones respecto a las víctimas cuando nosotros decimos que por ejemplo una persona falleció porque estaba en un exceso de legítima defensa lo que estamos diciendo es que la víctima tiene una parte de responsabilidad penal en ese comportamiento básicamente estamos poniendo a la víctima como otro victimario cuando la verdad es que esto no fue así entonces la verdad como diría Tarufo como correspondencia tiene que ver mucho con que nosotros declaremos qué fue lo que realmente ocurrió ahora si usted va a decir que esa no es la verdad del proceso sino que la verdad es una completamente diferente por ejemplo que actuó con ira reconozcalo reconozcalo y dele eso pero porque existe evidencia que fundamenta la ira fíjese que una de las preocupaciones son esas rebajas desproporcionadas sin ninguna base probatoria por ejemplo una de las últimas decisiones 54-39 creo que es el radicado dos decisiones después de la 52-27 señala el acuerdo inicial que se planteó en ese caso de un señor además que un caso muy complejo de violencia contra la mujer de una señora que le pega a alguien que ni siquiera pues mejor dicho no quería estar más con esa persona y él después de tres horas después de estar repartiendo con los amigos se va a la casa y le da un tiro en la cabeza en ese caso el acuerdo inicial que se había planteado en esa decisión lo explican era una era reconociendo la ira como un ajuste de legalidad y sobre esa base dar la mitad es decir que la pena se le reduciría de lo ordinario se le reduciría en un 92% es decir pagaría el 8% de la pena en un caso de violencia contra la mujer entonces la corte dice venga venga despacio porque hay que revisar un poco esos temas realmente si estamos ante un caso de ira ese ajuste de legalidad no será un beneficio velado que usted le está dando por esa vía para después darle otro rebaja de esa sexta parte de la pena se le reduce en la mitad entonces parece ser que lo que la corte está reclamando es que nosotros no neguemos realidades reconozcamos cuál fue el delito que cometió y sobre esa base démosle por ejemplo la pena del cómplice reconozcamos la reducción punitiva del cómplice entonces sí es un poco como no negar ciertas realidades porque eso de alguna forma también revictimiza o genera otro tipo de violencia sí profesor aquí sobre la misma pregunta se me antoja que el problemita que hay sobre los controles a la imputación y la acusación pues se manifiestan en esto cambio de calificación jurídica sin base fáctica y esto en el fondo pareciera ser que tiene dos manifestaciones una como lo decíamos ahora pues que la fiscalía en un momento dado puede inflar imputaciones y otro en un momento dado la fiscalía puede desinflar imputaciones la sentencia que estamos analizando está enfocada es a establecer unas reglas para evitar que la fiscalía desinfla imputaciones pero no hay reglas para cuando la fiscalía infla imputaciones bueno profesora Paula ¿cuál es su opinión al respecto frente a esto que estamos hablando es este realmente el caso que más problemas genera en cuanto a la celebración de preacuerdos en Colombia el cambio de la variación de la calificación jurídica sin base fáctica yo tengo una posición bastante extrema al respecto mi lectura honestamente de la sentencia de la corte es que esa causal del preacuerdo no el preacuerdo como figura porque hay dos causales que son bastante pacíficas o algo pacíficas si es que lo hay aquí algo que no genere tanto debate pero esta causal de la adecuación típica más benigna yo creo que hoy en día con el fundamento en esa sentencia es inviable o sea en mi opinión esa causal está muerta para los ojos de la corte suprema de justicia voy a leer una frase y la leo porque me parece que es que es exactamente la idea del salvamento de voto del magistrado Fernández Carlier de esta misma providencia de la 2073 que resume el error en el que incurre la corte en la decisión mayoritaria en cuanto a la apreciación de esta causal dice para el beneficio no se exige base mínima probatoria porque de existir eso ya no es un beneficio o liberalidad por razón del preacuerdo es un derecho del procesado ese supuesto reconocido bajo el ropaje de un beneficio hace parte del juicio de legalidad y estricta tipicidad a que tiene derecho el procesado y de esa manera se debe obrar en todo el proceso penal sea ordinario o abreviado para resguardar las garantías constitucionales del debido proceso y los fines de los preacuerdos y es que el punto vamos al ejemplo que ha generado tanto debate o tanta discusión y es esa la circunstancia de el reconocimiento de la circunstancia de ir a un intenso dolor que la circular o la decisión directiva de la fiscalía del 2018 señala que el fiscal no puede reconocerla salvo que haya pues obviamente que la identifique y la explique y etcétera pero salvo que tenga material probatorio para sustentarla pero si eso es así eso que tiene que ver con un preacuerdo es que si la adecuación típica más benigno menos benignan la que sea tiene sustento en material probatorio y ese es el resultado del análisis jurídico de los hechos que tengo acreditados con base en las evidencias eso no puede ser objeto de un preacuerdo eso no es una adecuación típica más benignan que se pueda resolver para dar una rebaja punitiva no, no, no eso tiene que ser el objeto de la formulación de imputación es que a mí no me pueden reconocer por vía del preacuerdo lo que me tienen que reconocer en derecho en virtud del principio de legalidad entonces si el presupuesto es para reconocer la modalidad de adecuación típica más benigna y bajarle a cómplice reconocerle la circunstancia de ir a intenso dolor o reconocer que fue que quedó en grado de tentativa o que es culposo y no dolor usted tiene señor Ticca que tener material probatorio que respalde ese supuesto práctico para hacer ese reconocimiento jurídico si eso es así esta causal se acabó yo no la entiendo entonces quedémonos con la que quita el cargo menos grave con la que quita la agravante y o con la que preacuerda la consecuencia que es un allanamiento a cargos con una limitación de la facultad del juez de dosificar las penas porque es que de lo contrario esto nos está conduciendo a la violación de los derechos fundamentales que se supone que la administración de justicia debe respetar y quiere respetar si ese es el presupuesto para que no pergiversemos y no torzamos los hechos que es lo que dicen estamos incurriendo en una violación del principio de legalidad sin duda entonces yo sí creo que esta línea jurisprudencial y por eso llamo la atención de estas posturas del Tribunal Superior de Medellín que me parecen valientes y que me parecen sustentadas es esta postura no respeta los derechos fundamentales del procesado esta postura es ajena a la estructura del sistema y es ajena a los derechos fundamentales del procesado en tal caso yo creo realmente que es mejor que desaparezca esta causal y dejamos la discusión y nos quedamos con las que generan un poco más de unanimidad en su interpretación profesora Paula en relación con lo que usted acaba de decir a uno me queda la situación entonces que cuando se presentan de conformidad con los hechos de establecer la actuación la procedencia de la circunstancia de afirmación de ponibilidad consistente en la ira del intenso lo pareciera ser entonces yo estoy de acuerdo con usted que la persona tiene derecho de conformidad con la aplicación del principio de legalidad es que no es que le estén reconociendo es que se lo tienen que aplicar porque así está el ordenamiento entonces pareciera ser que da la sensación de que la rebaja que se le concede eventualmente cuando le aplican esto es casi que un premio por renunciar al derecho fundamental al debido proceso es un premio que le damos por evitarnos tener que ir hasta juicio para reconocer el derecho eso no tiene razón de ser no tiene razón de ser porque yo creo que como lo dice usted lo sabe porque lo que están estimulando ahí es la vulneración de un derecho fundamental el dejar de reconocer lo que la persona tiene derecho pero que si nos evita ir hasta el juicio ahí sí se lo damos y yo creo que eso es lo lo cuestionable ¿Usted ha idea al final de su intervención una alusión a las decisiones del Tribunal Superior de Medellín de la Sala Penal? Entonces quisiera preguntarle lo siguiente ¿No ve en esta sentencia entre el radicado 52-227 que la Corte Suprema de Justicia se aferra mucho se aferra mucho a la ASU 479 de 2019 por el contrario el Tribunal Superior de Medellín se aparta un poco de esa ASU 479 de 2019 la pregunta para ustedes es ¿están de acuerdo con el carácter vinculante que le otorga la Corte Suprema de Justicia a esta sentencia SU 479 de 2019? ¿Quién arranca? Por el otro que es el que es la persona Paula pues yo creo que es que ese es el aquí porque es decir digamos que es una discusión que en mi opinión pues excede un poco el tema y es cuál es cuál es la obligatoriedad y cuál es la el carácter de precedente de ese tipo de decisiones en lo que corresponde al sustento y al análisis de la decisión como tal de la ratio decidendi en un debate como este y el tribunal de Medellín hace ese análisis que se ha entendido viable en el sentido de reconozco que existe esta SU reconozco que las consecuencias de esa SU son las siguientes pero yo personalmente como funcionario judicial me aparto es decir no se puede ejercer un alejamiento de esa decisión de manera irresponsable sino un análisis meticuloso y en ese sentido a mí me parece que esas decisiones del tribunal superiéndolo de Medellín son valientes y son serias y son juiciosas y nos demuestran esa posibilidad pero es que yo creo que la otra alternativa realmente es bueno es que si no estamos de acuerdo en que al procesado se le pueda modificar la calificación jurídica de la conducta y que el delito imputado tenga que ser aquel que corresponda a las penas efectivas y a lo que comprende la sentencia condenatoria pues es que en el fondo no estamos como organización jurídica de acuerdo con la existencia de esta causal de verdad es que la causal eso es lo que la causal eso es lo que la causal determina ese es el presupuesto no es si estos son los hechos entonces yo le voy a quitar una pata al hecho que sí sucedió para luego volvérsela a poner o luego volvérsela a quitar y ahí hay un punto que es interesante también de las provincias del tribunal y no exclusiva de las mismas también ha habido algunas manifestaciones en la corte en el sentido de bueno y si hay preocupaciones colaterales como el tema de los subrogados como el tema de una eventual caducidad de la acción o una prescripción al bajar el delito porque no apelamos a resolver la sentencia condenatoria con base en el delito realmente cometido que debió ser el imputado el realmente el cometido digamos no hay una verdad absoluta y en el caso de la sentencia que estamos analizando pues no la hay y rara vez lo hay hay discusiones de si esto se enmarca en una estapa o esto es un problema contractual o si esto es un hurto o esto es un abuso de confianza o si participó en el acto de matar a otro o simplemente ayudó a ocultarle en las evidencias y entonces esa es la discusión si hay una discusión pues hay una interpretación favorable al procesado también y entonces esa favorable es la que se le debió haber imputado ¿qué tal si la sentencia condenatoria apela al delito que fue imputado el que corresponde y a efectos de la pena que eso es el objetivo porque es que nadie acepta cargos gratis si no te porqué además entonces a efectos de rebajar la pena apelamos al objeto del preacuerdo esa es una salida que podría resolver esa discusión y me parece también creativa no ajena a problemas también pero para sintetizar la respuesta pues yo creo que es que es que seguir a rajapabla el análisis de esta sentencia es un pues nuevamente reitero nos aboca a desaparecer la causal no los propongo la causal si profesor Carlos ¿cuál es su posición frente al carácter vinculante que le otorga a la corte a este SU 479 de 2019 y una y quisiera hacer aquí una pequeña precisión no sé si ustedes leyeron el auto que la sala de casación penal de la corte suprema de justicia profirió la semana anterior en relación con la aplicación de la SU 146 de 2020 para efecto de conceder la posibilidad de impugnar decisiones condenatorias proferidas por ella en primera instancia a partir del día 30 de enero de 2014 me llama la atención que en ese auto de 39 páginas que la semana pasada profirió la sala de casación penal hace alusión a los vaivenes y a las incoherencias de la corte constitucional en esas materias de lo que ha sido la implementación del acto legislativo 01 de 2018 no obstante que la corte suprema tiene conciencia de los vaivenes que se ven en la corte constitucional cuando va a aplicar una SU en esta materia como la 479 pareciera ser que hace una aplicación absolutamente estricta ahora sí profesor Carlos ¿cuál es tu opinión sobre la vinculatoriedad que le otorga la corte suprema a esta SU 479 de 2019? Robert Ricardo pues muchas gracias primero voy a referirme en un aspecto que creo que la doctora Paula ha dado en el punto central y es creo que lo que sí es lo que la corte señala y es que realmente lo que se puede negociar yo creo quiero que nos centremos un poco porque tal vez toda la vida estuvo ahí la norma y yo particularmente no lo había revisado con ese detalle y es que el artículo 350 señala podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual imputado se declarará culpable del delito imputado el artículo 350 toda la vida lo ha señalado se declarará culpable del delito imputado a cambio entonces claro la persona debe ser lo que está diciendo el artículo 350 la persona debe ser declarada responsable del delito que se le imputó a menos que aparezca evidencia que sustente que no fue ese delito imputado y ahí es donde la corte está exigiendo evidencia no para efectos de obtener una rebaja de pena no es para efectos del delito imputado es decir se declara responsable del delito imputado luego se le impone y ahí no se exige evidencia eso fue explicado luego tal vez con un poco mayor de precisión con un poco más de precisión en la decisión 56 59 que salió a los ocho días en la decisión 56 59 también de la doctora Patricia Salazar desarrolla la 52 27 reitera el punto dice mire mire tranquilos no pasa nada aquí lo que sucede es que si usted está viendo que la persona obró con ira y tiene evidencias para decir que obró con ira pues reconozcaselo pero es porque usted tiene evidencia si usted no tiene evidencia de esto y usted va a decir que va a cambiar los hechos y va a cambiar los cargos pues ahí vamos a tener problemas pero esto no impide y para eso y ojo que esto es muy importante para efectos punitivos y conceder la pena del cómplice no se requiere evidencia no hay necesidad de ofrecer evidencia para imponer la pena del cómplice y se solucionan precisamente los problemas que estaba señalando con mucha precisión la doctora Paula bueno y qué hacemos con la prescripción bueno y qué hacemos con los subrogados bueno y qué hacemos con otros efectos civiles por ejemplo que tiene en determinados casos poder iniciar un incidente de reparación integral por determinado delito porque hay delitos que se modifican de una forma u otra según la categorización entonces lo que dice la doctora Paula es absolutamente cierto si lo declara responsable por el delito realmente cometido está bien y si se va a conceder como consecuencia de un acuerdo sobre lo cual no requiere evidencia se puede hacer perfectamente se puede pactar la pena del cómplice de hecho cuando el doctor para entrar a la respuesta de la pregunta del doctor Molina cuando el tribunal de Medellín en sus primeras decisiones después de la ECU 479 empieza a decir que se aparta o bueno tal vez el relator con mucha generosidad se lo pone así se aparta de la corte constitucional en realidad no se aparta de la corte constitucional porque uno de los fundamentos de la mejor dicho la corte constitucional en realidad lo que le preocupaba en ese momento eran las rebajas desmedidas que se estaban dando por eso la corte suprema es el subraya que en ese caso de la corte constitucional un caso además dramático de violencia contra la mujer en ese caso de violencia sexual contra la mujer en ese caso lo que subraya la corte es la rebaja concedida un 75% de marginalidad a una persona que definitivamente no era marginal entonces ahí la corte constitucional dice bueno pero venga usted está haciendo cosas contra evidentes uno primera regla dos segunda regla usted está teniendo en cuenta los derechos de las personas de especial protección constitucional y tres usted está teniendo en cuenta la proporcionalidad de las rebajas esos son los tres puntos que realmente y aquí es donde hay que recordar una sentencia muy importante y es la SU 047 del 99 la SU 047 del 99 señala cuando sí y cuando no existe un precedente en materia de decisiones de la corte constitucional entonces habría que distinguir entre sentencias de constitucionalidad en el punto más alto en sentencias de unificación a continuación tutela hacia auto en materia de tutelas pues lo toman tres magistrados de la corte constitucional su efecto vinculante va bien reducido pero cuando se trata de sentencias de unificación adoptadas por la sala plena de la corte constitucional su efecto vinculante es bastante bastante fuerte pero en aquello que constituya la razón de la decisión y lo que es razón de la decisión en la SU 479 del 2019 son esos tres puntos que no sean rebajas contra evidentes que no se trate de casos de personas de especial protección y tercero que no sean rebajas totalmente desproporcionadas como en los casos que les estoy señalando entonces cuando las primeras decisiones del tribunal dicen nos apartamos en realidad no se estaban apartando tanto es más estaban acogiendo la tesis de la corte porque en concreto dicen y en este caso la rebaja no es desproporcionada por las siguientes razones es decir tenían en mente que una de las reglas fijadas por la corte constitucional eran exactamente las rebajas desproporcionadas y que no estaban en situaciones tales como de hecho en esas primeras tres decisiones que conocí no eran casos de marginalidad ningún tribunal hasta ese momento había reconocido circunstancias de marginalidad después de la SU 479 del 2019 sin embargo hay una decisión muy reciente del tribunal de Medellín donde dicen nos apartamos de todo el mundo nos apartamos de la corte constitucional nos apartamos de la ya vigente línea jurisprudencial de la suprema y dicen pero de todas formas pues tampoco es una rebaja desproporcionada también es un caso de violencia contra la mujer por cierto pero por lo menos tienen en cuenta los parámetros de lo que sí es vinculante en la SU 479 del 2019 entonces yo creo que para resumir lo importante es que identifiquemos cuál es la regla fijada y cuál es exactamente la razón de la decisión en cada una de las decisiones y en este caso una decisión muy importante porque es una sentencia de unificación que además no es novedosa porque es que las otras habían sido sentencias de tutela o ni siquiera la corte se había pronunciado de fondo sobre esos puntos pero sí había unos precedentes que son muy importantes y que siempre se señalan que son la C-1260 del 2005 y la C-059 del 2010 entonces claro la decisión sí tiene un efecto un efecto fuerte en aquello que es razón de la decisión no en todo en relación con esto dentro del problema jurídico que la corte delimita en esta decisión tiene que ver con esas variaciones a la calificación jurídica que hace que se hace sin sustento en la imputación práctica entonces la corte dice que el problema es este pero que esto es más grave aún cuando se trata de casos en los cuales las víctimas estén en especiales condiciones de vulnerabilidad les recuerdo que la hipótesis sobre la cual se realiza toda la actuación procesal que culmina con esta sentencia tiene que ver con la detención que hacen dos miembros de la policía nacional de un habitante de calle y que luego lo terminan matando al parecer en la vía que de Bogotá conduce a Choachi bien la pregunta es la corte afirma lo siguiente voy a leer un extracto textual de la sentencia dice los cambios a la calificación jurídica sin base práctica también generan otros efectos negativos entre los que se destacan uno extenso debate sobre los subrogados penales pues mientras unos alegan que su estudio debe hacerse a la luz de la calificación jurídica que corresponde a los hechos jurídicamente relevantes otros sostienen que el juez debe atenerse a la calificación jurídica producto del acuerdo y eso de calificación jurídica lo pone entre comillas y dos en ocasiones pueden resultar agraviantes para las víctimas como cuando se incluye un estado de ira que no tiene ningún fundamento factual pero la calificación jurídica genera la idea de que el sujeto pasivo de alguna forma provocó la agresión más o menos lo que ahorita decía el profesor Carlos la pregunta es más allá de estos efectos jurídicos contraproducentes que otros efectos jurídicos puede tener frente a las víctimas una situación como esta variar la calificación jurídica en el preacuerdo sin fundamento en la base fáctica profesor Carlos sí bueno lo primero es recordar que en efecto las víctimas son los derechos que uno puede identificar desde la sentencia C-228 del año 2002 hasta tal vez de las últimas de la sentencia C-233 de 2016 una línea jurídica bastante seria y en materia de preacuerdos pues una decisión muy importante la sentencia C-5-16 del año 2007 pero en esas sentencias siempre se han resumido las tres grandes garantías de las víctimas justicia reparación y verdad el componente de justicia ya dijimos que se sacrifica y es válido que se sacrifique a partir de que no se impone la pena que le correspondería sino una pena que puede ser reducida por ejemplo en la mitad es una pena digamos una rebaja bastante viable pero se pueden estar sacrificando las otras dos garantías que son verdad y reparación verdad por la declaración de verdad que contiene una sentencia la sentencia debe declarar una verdad ocurrida ¿qué fue lo que ocurrió? que lo mató en esas circunstancias ok esa es la verdad bueno pero a cambio de aceptar que fueron estos hechos se le impone sin necesidad de prueba la pena de tal y tal cosa está bien pero también hay un componente preocupante en materia de reparación porque por ejemplo si yo decido no adoptar la vía penal sino irme a la vía civil o de pronto en esos casos tan complejos que hemos tenido en esos últimos días donde se ha hecho un excesivo uso de la fuerza un absurdo uso de la fuerza por parte por ejemplo de agentes del estado pues si a mí en la sentencia penal reconocen que no fue una cosa de un homicidio sino que fue un abuso de autoridad nada más pues si yo me voy con esto a una jurisdicción contencioso administrativo me van a decir venga pero esto es un tema de un homicidio causado por un agente del estado o es simplemente un abuso de autoridad o si yo me voy a un proceso civil me van a decir si usted le reconocieron que en este caso hubo un exceso en legítima defensa es porque usted tuvo que ver si usted si estamos diciendo que aquí hubo un asunto de ira es porque usted víctima también tuvo que ver en esa causación del resultado entonces de alguna forma la posibilidad de reparación también se ve considerablemente afectada cuando se descarta la verdad que finalmente fue atribuida en la imputación y se dice al concluir el proceso bien sea anticipadamente que esa no es la verdad sino que la verdad es esta otra es que hemos tenido por ejemplo acuerdos donde la la negación de lo que ocurrió es es bastante preocupante por decirlo de alguna forma pero sí hay una incidencia fuerte en derechos particularmente de las víctimas cuando estamos haciendo desconociendo por lo menos al final en la decisión qué fue lo que realmente ocurrió por eso siempre la invitación es que se sigan pactando unas penas que esas penas tengan unas unas rebajas representativas y que esto no necesitaría considero por lo menos después de las tres decisiones que han salido no necesitaría una base probatoria que dé cuenta de la existencia de esas rebajas porque ahí estaríamos de acuerdo con la doctora Paula sería un engaño al procesado si la persona obró con ira o está en marginalidad y eso fue lo que ocurrió está acreditado esa marginalidad incidió en la conducta punible pues que se le reconozca es lo más lo más natural correcto profesora Paula la misma pregunta ¿qué otras incidencias en cuanto a afectación de derechos de las víctimas puede acarrear una decisión fruto de un preacuerdo en el cual la calificación jurídica no tiene un claro sustento en la base fáctica probada en la actuación? Yo creo que lo que el doctor Carlos explicó es los aspectos esos son los derechos de las víctimas y esa es un poco la discusión pero fíjense que si se adopta ese mecanismo de reconocer que el delito cometido de acuerdo con la imputación y o con la acusación fue el hurto calificado por ejemplo y que las circunstancias prácticas y las evidencias que sustentan ese delito son las que son pero que a efectos del preacuerdo se va a reconocer una pena reducida precisamente porque el que reconoce su responsabilidad y le evita la administración de justicia el trámite del juicio pues tiene todo el fundamento y todo el derecho de recibir un beneficio pues de esa manera yo creo que se podría saldar o solucionar un poco la inquietud o la preocupación que en materia de riesgo en cuanto a la reparación podría generarse porque pues la sentencia también estaría reconociendo la comisión del delito real fíjense que nada que ver pero me parece que aludar por ese aspecto en el escenario de justicia y paz cuando se se aprobó la ley de justicia se debatió mucho ese asunto de bueno cuál va a ser el objeto de la sentencia condenatoria los vamos a condenar por el delito reducido los vamos a condenar una pena de ocho años por qué vamos a hacer y la solución fue hacer algo no exactamente igual por supuesto no los mismos efectos pero comparativamente algo que atiende a esta salida y es vamos a condenarlos por el delito que cometieron y por la pena que les corresponde al delito de manera que si luego incumplen pues la pena está y la tienen que ir a cumplir ahora la misma sentencia va a reconocer que en virtud de ABCDFG pues la pena va a ser de ocho años máximo pero fíjense que la sentencia incluye la realidad procesal entonces esa puede ser una salida ahora no aguanto la tentación de decir que en virtud de la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas que como el doctor Carlos que parece una enciclopedia de jurisprudencia no yo cada vez que estoy pensando en una sentencia digo seguro que Carlos de la SAB le voy a preguntar como nos hizo ese recuento que es tan interesante de la construcción de los derechos de las víctimas venidos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso antes de la ley 906 pues bien válido eso está absolutamente entronizado en nuestro ordenamiento jurídico eso es una realidad la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas eso no tiene discusión pero lo que yo sí creo que no podemos llegar es al extremo de sacrificar los derechos del procesado y entonces decir que para que podamos garantizar de manera absolutamente idónea los derechos de las víctimas y que su verdad su justicia y su reparación queden incólumnes con la sentencia en virtud del preacuerdo entonces no se puede hacer un proceso que la ley autoriza entonces creo que en eso tenemos que tener un poco de ponderación en tanto no se nos puede olvidar que el proceso penal existe también para garantizar y primordialmente para garantizar los derechos del procesado bien voy a empezar a darle cabida a las preguntas que nos han hecho los asistentes a este conversatorio y aquí hay una pregunta y los invito a que envíen más preguntas han enviado muchas pero los invito a que sigan enviando más para que tengan relación con los temas que hemos ido desarrollando a ver antes de plantear la pregunta que hacen aquí que hace concretamente voy a mirar Didier Grajales Vera bueno una apreciación de carácter procesal la sentencia es la decisión que decide de fondo sobre el objeto principal del proceso y esto ocurre o bien luego de un juicio o como estamos hablando luego de la aplicación de los mecanismos de justicia premial pero ahí se delimita el objeto del proceso penal a través de esa decisión y cuando esta hace tránsito a cosa juzgada pues esa es la verdad que queda establecida y de conformidad incluso con la constitución política en el evento de esto ser condenatorio pues tiene el carácter de antecedente penal entonces Didier pregunta Didier Grajales Vera dándose un preacuerdo por un delito bueno él dice de menor entidad por ejemplo se degrada la violencia intrafamiliar a lesiones personales la pregunta es se debe condenar por el delito preacordado o por el imputado la concesión del subrogado se analiza por el delito preacordado o por el imputado profesora Paula pues es que ese es el problema ese es el problema ese es exactamente el punto y el asunto de los subrogados es uno de los aspectos que ha hecho sonar esa campana y es que se realicen los preacuerdos para evitar los subrogados pero yo decía que es una solución que me parece creativa y que puede resolver algunos vacíos ese de condenar por el delito real reconociendo la pena del delito preacordado también me parece que tiene sus 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 dificultades porque el tema del del subrogado por ejemplo en el marco del escenario del preacuerdo pues es es difícil desde la perspectiva del procesado que si el delito por el que se preacuerda tiene el subrogado se le vaya a negar porque también hay como un rompimiento del tema de el punto de la legalidad yo creo que es que esa es la discusión esa es la discusión esa es la dificultad de esta causal en concreto y esa salida de ese doble contenido de la condena resuelve unos conflictos pero evidencia otros claramente bien profesor Carlos totalmente de acuerdo con la profesora Paula si una de las preocupaciones es básicamente porque si se declara responsable del delito cometido y se le impone la pena de un delito menor o de un delito atenuado o se le se le supone un agravante pues de alguna forma se aplica un dispositivo amplificador del tipo pues tendría que medirse el subrogado a partir del delito originalmente atribuido ahora lo que nosotros debemos aquí el juez tendría que aplicarlo tal cual la gran pregunta es y es la que nosotros debemos cuestionarnos es por qué hay tantos delitos que tienen prohibición es decir el cuestionamiento debe ser al legislador por qué el artículo 68a es cada día más largo nosotros debemos siempre estar reprochando al legislador por qué cada día pone un artículo nuevo tanto en las prohibiciones del 314 como en las prohibiciones del 68a y bueno si existe una razón del legislador pues seguramente esa es la razón que el juez deberá obedecer si esto es un problema que incluso tiene muchos muchas incidencias en materia de justicia transicional porque esta variación de calificaciones jurídicas luego termina generando dificultades en cuanto a la posibilidad de que ciertas personas puedan acceder a beneficios transicionales como por ejemplo amnistías e indultos porque eventualmente la calificación jurídica dada a una conducta es la propia de un delito ordinario pero luego muta fruto de un preacuerdo o incluso de una sentencia anticipada conforme a la ley 600 y se establece que fue rebelión o una sedición entonces ¿cuál es la calificación jurídica? hay un problema operativo muy grande porque incluso el acto legislativo 01 de 2017 dice que se tiene que tener en cuenta la calificación jurídica más favorable bien aquí veo una pregunta que yo creo que va de la mano a esto que acaba de responder el profesor Guzmán frente a este tema y es de Alejandro Sánchez Alejandro creo que es una persona bastante activa en Twitter con este tema de los preacuerdos que creo que su tesis doctoral fue esto y pregunta Alejandro lo siguiente un particular interviniente en un peculado se le formula así en la imputación pasa luego a ser autor de hurto agravado por la confianza ¿cuál es la verdad verdadera? ¿cuál es la verdadera realidad? ¿cómo juega esto jurídicamente para efectos de subrogados etcétera? yo creo que esto lo respondió el profesor Carlos que uno de los problemas es el incremento desmesurado de esos artículos atinentes a los subrogados y a los sustitutivos penales y además con una reacción que es muy confusa porque parecerá ser que niegan pero después otorgan bien Diana Niño dirige una pregunta a la profesora Paula Cádiz dice ¿cuáles son las razones jurídicas que a su juicio legitiman que los operadores judiciales puedan apartarse de la sentencia S1? No, un poco un poco Ricardo lo que lo que convencemos ahora y es pues y como el doctor Carlos nos lo explicó de manera muy gráfica pues esa sentencia no está en el último estándar de nivel de amplitud del precedente y la pregunta es ¿qué posibilidad tiene un juez de la república de manera sustentada no no haciéndole el quite por decirlo de manera de forma coloquial explicar su propia postura que de cierta forma tenga una interpretación que no sea estrictamente ajustada al presupuesto de la S1 entonces el tema es un tema de interpretación de la ley ¿no? la ley autoriza esa modalidad el preacuerdo entonces ese es el fundamento que atiende al rol constitucional del juez y es su facultad de interpretar la ley con fundamento en todas las fuentes jurídicas al respecto y más en un asunto que tiene tanta discusión porque es que tenemos el CSEU pero es que para cada tema tenemos un catálogo de sentencias entonces tenemos catálogo de sentencias para sustentar que se puede rebajar de autor a cómplice pero tenemos catálogo para sustentar que no se puede rebajar de autor a cómplice o para sustentar que entonces tiene que verificarse en el delito preacordado la circunstancia de marginalidad o para decir lo contrario entonces como hay pues todo para sustentar de una u otra forma con evidencia perdón con jurisprudencia pertinente pues ahí está el ámbito de discusión y del rol del juez del rol constitucional del juez y profesora Paula estoy totalmente de acuerdo con usted y a mí se me antoja a que expresa una idea que me ha dado vuelta en la cabeza a partir de usted de eso que dice usted que hay tantas sentencias referidas a tantos temas yo creo que al paso que vamos los preacuerdos van a versar sobre la sentencia aplicable para poder hacer el preacuerdo lo que vamos es a preacordar qué sentencia aplicamos para que este preacuerdo sea válido eso es eso es eso es curioso y es que doctor Ricardo le hago un paréntesis es que fíjese que que la realidad del de la práctica judicial se ha vuelto tan incierta y hay tal nivel de inseguridad jurídica que es que le toca a uno llegar primero donde el fiscal señor fiscal usted de qué teoría es que uno puede usar esta causal del preacuerdo o no y en qué sentido y bueno si supera este escollo entonces lo asignan el juez y uno tiene que averiguar de qué teoría es el juez porque si no ya sabe que va a haber hecho para leer el acuerdo no aprobado entonces esto depende se abren unos baches de subjetividad que no le convienen a nadie que no le conviene ahí sí que no le conviene a la a la a la como es el término al de a prestigiar a la administración de justicia eso no eso no termina en un sin sentido bien finalmente ya se nos está agotando el tiempo yo tenía en la cabeza que íbamos hasta las 7 por eso es como en la televisión todo pasó muy rápido y ya son las 6 y media ya es hora de terminar yo simplemente les quiero antes de darle la palabra finalmente brevemente a la profesora Paula del profesor Carlos Guzmán decir lo siguiente me parece paradójico que la corte pretenda regular y ajustar la legalidad de los preacuerdos vulnerando el principio de reserva legal porque trata de crear unas reglas suplantando lo que es la labor propia del legislador eso me parece que es algo paradójico pero bueno eso era fruto de discusiones nos letimos el tiempo se nos está acabando y la última palabra que tienen los condenados para decir antes de que sean ejecutados profesora Paula y profesor Carlos brevemente su última intervención cada uno en 20 segundos bueno yo yo tengo una última idea para dejar sobre el tapete y es que esta estos movimientos de restricción de los mecanismos de terminación anticipada del proceso no se verifican solamente en el ámbito de los preacuerdos también del principio de oportunidad es decir para los fiscales y para las defensas cada vez es más difícil concretar un preacuerdo y un principio de oportunidad cada vez hay más reglas más jurisprudencia más sentencias que introducen trabas y trabas y trabas y yo llamo a la atención de lo siguiente hoy en día el 75% de las indagaciones que se inician de las noticias criminales que se interponen se cierran con decisiones de archivo entonces mi pregunta es ¿no será que ese mecanismo de descongestión que en el debate de la ley 906 del acto legislativo previo en el congreso estaba ahincado basado y estructurado en los mecanismos de preacuerdos y principios de oportunidad se está hoy utilizando ese rango de descongestión se está utilizando hoy de manera indebida con los archivos ¿no será que la fiscalía está usando ese mecanismo como puerta de salida porque no encuentra otro porque le niegan los preacuerdos le niegan internamente dentro de la fiscalía los preacuerdos y los jueces luego e incluso los principios de oportunidad y termina archivando por qué a por qué ve por qué sé violando la ley y vaya usted a desarchivar un archivo ¿no? que claro porque la jurisprudencia dice que hay una puerta de salida para la discusión del archivo eso es mentira pues mentira en la práctica yo nunca he logrado desvirtuar o devolver una decisión de archivo eso es prácticamente imposible entonces mi llamado es cada vez más trabas a los mecanismos que estaban estructurados en la ley en lo que se traduce es que la administración de justicia genere unas válvulas de escape indebidas que sí que van en contra de los derechos de las víctimas y que sí que van en contra de la estructura del proceso entonces es un poco el llamar enfoquémonos en solucionar y darle vía a los mecanismos que están en la ley hagámoslos de la mejor manera posible establezcamosle controles a la fiscalía pero llamemos las cosas por su nombre eso no era un archivo eso era un principio de oportunidad gracias profesor Guzmán estamos en términos futbolísticos en lo que llama tiempo de descuento de alargue brevemente su última intervención minuto 92 para hacer el derecho a la última palabra dijo por ahí la regla de Mallorca sí bueno primero pues nuevamente gracias a la universidad de losanos por estos espacios gracias profesor Ricardo Molino por abrirlos y siempre a mí me encanta siempre estar con la profesora Paula Cabiz porque yo creo que es de las penalistas más 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 brillantes que puede tener el país en estos momentos y a mí me encanta además aprender de ella siempre es un privilegio dos cosas la primera yo creo que hay un tema de preocupación obviamente frente a la arbitrariedad que puede surgir en cuanto al papel de la fiscalía y esa es la gran preocupación al final nos preocupamos y de las preguntas que hace el doctor Molina son la digamos el exceso de la fiscalía al momento de imputar para la corte es el defecto al momento de preacordar y lo vemos pues incluso con acuerdos donde la rebaja de pena es la del 100% de un acuerdo en ese sentido donde la pena era cero o por lo menos la pena prevista en la ley era de cero se volvía a cero y esa es la gran preocupación y es la misma preocupación que tiene la doctora Paula que yo comparto plenamente porque al final yo creo que todos estos temas se solucionan con lineamientos institucionales un poco más claros más específicos la puerta abierta de desprestigiar la administración de justicia es nada es todo y es nada luego unos lineamientos un poco más claros una actualización de la directiva 01-2006 de la directiva de 2016 podrían servir un poco más para mejorar los acuerdos y en materia de principio de oportunidad pasa exactamente lo mismo hay que alivianar el principio de oportunidad hay que darle mayores herramientas a los fiscales para que esto sea debatido ante un juez y que esto pueda surgir un poco más de forma más eficiente y lo mismo va a pasar con los archivos deben existir controles adicionales en materia de archivos por fortuna la corte constitucional comprendió porque esto ni siquiera estaba en la ley pero por fortuna la corte constitucional en sentencia 1154-2005 la corte constitucional entendió que los archivos no podían quedarse solamente al buen criterio de algún fiscal que no sabemos si lo archivó bien o lo archivó mal y por eso le estableció controles no solamente del denunciante sino el papel allí también del ministerio público dentro del proceso penal bueno nuevamente muchas gracias y me ha encantado mucho poder compartir con ustedes ya se nos sacó el tiempo por eso hemos excedido cuatro minutos de alargue a todos los participantes del público muchas gracias por su atención a la profesora Paula al profesor Carlos gracias por su disposición muchas gracias una discusión de muy alto nivel con Carlos y Paula que son los epítomes de este tema en Colombia a los asistentes les reitero mis agradecimientos y los invito a los próximos eventos que estaremos realizando en el área de derecho penal y procesal de la Universidad de los Andes que ya le estaremos comunicando oportunamente por los canales establecidos al profesor Ricardo Posada un saludo y dejo aquí para no alargarle más este evento ni acortar tiempo en la tarde de los asistentes un abrazo a todos y nos vemos en los próximos días hasta luego gracias muchas gracias adiós